Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les tengo las primeras imágenes de otra nueva figura para Transformers Legacy Evolution en esta ocasión se trata del Decepticon de generación 1, el Target Master Nidlinus junto con sus compañeros, con sus mini compañeros Transformers Zambin y ZigZag y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver precisamente a esta figura en su modo robot y sus dos compañeros, sus dos pequeños compañeros Transformers que se convierten en armas y bueno y acá podemos ver a los mencionados Zizag y Zumlibus, bueno, no me acuerdo cómo se llaman pero me voy a acordar pronto y bueno y acá podemos ver a esta misma figura en su modo alterno, el cual es un jet de combate Cybertroniano y bueno, y acá podemos verla en primer plano, bueno, ahora me acordé, se llama Nidlinus precisamente y acá podemos ver precisamente a este Nidlinus dentro de su empaque de su caja, vista desde su parte frontal y bueno, y acá podemos ver a este Nidlinus precisamente siendo explicado por una persona de Javro tanto en su modo alterno como en su modo robot y acá podemos ver precisamente a este Nidlinus también siendo explicado por esta persona en modo robot y en su modo alterno y bueno, y acá podemos ver a este Nidlinus siendo explicado en sus partes o sea, en su parte posterior tanto en modo robot como en su modo vehículo y bueno, y acá podemos ver una imagen promocional de este Nidlinus y bueno, y acá podemos ver a este Nidlinus en modo robot y acá podemos ver a sus compañeros, a sus pequeños compañeros Transformers transformados en armas y bueno, y acá podemos ver a este Nidlinus en fondo blanco y con sus compañeros, a sus pequeños compañeros Transformers transformados como armas y bueno, y acá, bueno, y acá también en su modo vehículo pero con sus compañeros, sus pequeños compañeros Transformers conectados a sus alas y transformados en armas y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja a esta figura y bueno, y acá podemos verlo tanto dentro de su caja como fuera la misma y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y basta ver,ucha, chao